Hoy hemos presentado todo el programa de actividades que vamos a celebrar durante este trimestre. Por supuesto, todos encuadrados dentro del segundo plan de personas con discapacidad del Ayuntamiento de Cartagena y es una apuesta de este equipo de Gobierno seguir trabajando con la accesibilidad y la inclusión y no dejar a nadie atrás es un objetivo importantísimo. El objeto de la presentación de todas las actividades que vamos a hacer es, por un lado, dar visibilidad a las más de 25 entidades y a los más de 6.000 usuarios a los que están llegando todas las actividades que estamos realizando, más de 20 permanentes y 40 actividades que vamos realizando de la mano, como he dicho antes, de todas las entidades y luego, sobre todo, pedirle a los cartageneros su participación, que no se quede nadie atrás. Este año, como novedad, presentamos dos talleres, el taller de guinoterapia y el de inteligencia artificial. Y el 3 de diciembre es el Día Mundial de la Discapacidad. Ese día se le era un manifiesto, una marcha inclusiva y previo va a haber también muchísimas actividades para celebrar ese día tan importante.